¡Hola, Enoris! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Noah Velasco y esto es Libros de Enor. ¡Hola, Enoris! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Noah Velasco y esto es Libros de Enor. Hoy no voy a leer nada. No os voy a presentar ningún libro. En realidad, yo solo quería contar historias. Da igual cómo. Lo único que me hace feliz es tener algo que contar. El tiempo es lo que pasa cuando pasa el tiempo. Nos reímos de todo para olvidar el miedo que tenemos. Nuestra vida es solo el reflejo de otras vidas. Un caleidoscopio de vidas que no son reales. ¡Bichos vivos! ¡Bichos muertos! ¡Puto loco! Vivo en un vertedero. Vivo en un vertedero de sueños. Somos esclavos de nuestros deseos. Quien no tiene deseos no sueña. Soñamos para no sentirnos solos. Iba a ir a la compra. Cuanto más sube el mono, más se le ve el culo. Yba a ir a un vaquero loco. Outdoorpark. Outdoorpark. Quien no quiere nadie. ¿Vivo en un romano? Gracias por ver el video.